Las colas en este momento van en la zona de Las Cuevas, donde está un lugar que se llama Pampa de Leña, la llocera de Malentaki, ascendente hacia el peaje Las Cuevas, donde hay un promedio en ese sector nada más de dos o tres horas para ingresar al túnel internacional, y de ahí la cola continúa para ingresar a Libertadores. Yo considero que estamos sobre más o menos unas ocho horas de demora, según lo que se está controlando, para ingresar y hacer aduana, y más o menos en el control, cada caseta se está demorando en Chile 15 minutos por vehículo en cada caseta. Me parece que es bastante complicado la cantidad de tiempo que usted, lógicamente, con los controles que están haciendo, el tema de verduras, del SAC de Agricultura y Ganadería, y, bueno, toda una verificación. Entonces, esto está haciendo de que se demore. Yo calculo que habíamos hablado con ustedes en estos días que el día más fuerte era el jueves y viernes, se adelantó ya miércoles, que hasta la hora cero cruzaron 7.045 personas, pero ahora ya podemos decir que ya tenemos prácticamente unas 3.000 personas que ya están cruzando, ya han hecho aduana en Chile. Corregime si no, correginos. Volvimos a tiempo, me refiero, 10 años atrás, con este tipo de demoras. Al prepandemia. Me refiero, a ver, hacía mucho... Al 2019. Claro, hablábamos, pero en algún momento 4 horas, 5 horas, pero ya tener 8 horas más después, el trámite en Chile, me refiero que esto no lo veíamos desde hace aproximadamente 10 años aquí en la provincia, o no? Bueno, sí, en algún momento, yo por ahí me recuerdo, qué sé yo, en algún momento se demoraron bastante, en el carnaval, que fue el último carnaval del 2020, que fue en febrero, antes de la pandemia, que cerró Chile primero, antes que Argentina, pero bueno, indudablemente esto ha hecho complicar bastante, y yo calculo, Sergio Noelia, que recién estamos sobre él, después de las 12.30, yo creo que esta tarde, en un ratito más, muchos mendocinos van a seguir subiendo. Sí. Seguimos informando, atención, que estamos sobre colas en las cuevas, desde 2 horas, 3 horas para recién cruzar el túnel, y después 4 o 5 horas más de espera, así que analizar este viaje, porque bueno, yo calculo que durante todo el día de hoy vamos a tener, porque esto comenzó a llegar a las 20 horas, donde empezaron las colas ya en las cuevas, y quizás seguir manteniendo y ampliando. Creo que, hablando así, vulgarmente, la pegaron a aquellos que podían tomarse algún día más y se fueron el martes, porque evitaron toda esta espera, que lo que hace en definitiva es acortar el periodo de descanso, porque si tenés prácticamente mediodía perdido, porque estás esperando en la aduana, es mediodía que se resta a tus mini vacaciones. Sí, 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 inclusive recién hablando con el comisario Mario Lucero, con Justo Vasco, los coordinadores, entonces vemos y la situación estábamos coincidiendo de que, bueno, el tema, la gente tiene que tener en cuenta que va perdiendo prácticamente todo un día, en esperar salir, los que salieron hoy a las 6 de la mañana todavía están esperando, y todavía les queda por esperar un poco más, y de acá que estacan de aduana, y llegar al lugar, vamos a tener un proceso que prácticamente tienen 10, 12 horas para llegar al destino, estamos hablando de prácticamente de ir a Buenos Aires en vehículo, entonces, bueno, pierden prácticamente el día de poder ir, no sé, a una vuelta al mar, ir a un mall, así que, bueno, analizar sobre todo. Yo creo, vamos a ver qué se va a dar, pero todavía se va a ir demorando un poquito más, porque muchos mendocinos están saliendo camino, y después del mediodía de hoy, algunos dejan de trabajar para ya planear su viaje por la reserva. Antes de despedirte... Despedirte... ...que está Marcela Navarro. Sí, sí, el agradecimiento, el apoyo logístico para todo el equipo del 7, para Miguel Pelaita y a Llenus Pallata, trabajando también con Gendarmería, para Marcela Navarro, todo el apoyo de Justo José Báscoli y todo el equipo, para poder trabajar con calidad, con tranquilidad, y buscando la mejor señal para el 7. Así que gracias, sinceramente, luego público. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, reitero, está trabajando tanto la gente de Policía de Mendoza, como Gendarmería Nacional, de Escuadrón 27, para que, bueno, vaya todo bien, y reitero, la gente que vaya con paciencia y tranquilidad, porque va a llegar hasta la zona, que te digo, de ser emalenta aquí, y ahí tienen que esperar, aunque no se apuren. ¡Gracias!